En yoyos existen personajes buenos, otros malos, unos amados y otros que son todo lo contrario, que son odiados y repudiados por el fandom, y eso es justamente de lo que hablaremos en este video. Las razones por las que odiar a un personaje pueden ser casi infinitas, son ilimitadas, son muy variadas, normalmente cayendo en la subjetividad de las personas, por lo que si un personaje que les gusta aparece, no se hartan gente, es un personaje ficticio, son dibujitos, no es real. Pero tío, este video que viene de Halloween. Empezando con la parte 1, vayamos con Tarkus. Hay que admitir que en las primeras partes de yoyos había un gran problema, y es que prácticamente no existían personajes, bueno en este caso villanos o personajes secundarios que toman el rol de villanos, con los que pudieras empatizar, normalmente eran desagradables e imposible de quererlos. Una de las excepciones en la primera parte fue Bruford, quien al final se redimió, y le dio una espada muy chida al Jonathan. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de su compañero. Tarkus no consiguió redimirse, es más, entre más se parecía, más llegabas a odiarlo. Acabó con Willa Zeppeli, no respetó el cariño que su compañero Bruford sintió por el yoyo, y se la pasó papeando cruelmente a Jonathan. Súmela a esto, que su voz en japonés es el cliché de un wey al que quieres destruir con tus propias manos. Y ya con esto, tienes la razón por la que este es uno de los personajes más odiados de toda la parte. Dio también estaría postulado, pero con el pasar del tiempo, el fandom lo hizo meme, y en vez de ser odiado por sus atrocidades, fue masivamente amado. Curiosamente, por su estilacho y su facha. En Battle Tendency tenemos el mismo problema de villanos poco empatizables, y este caso es aún peor, porque se trata del principal. Hablo obviamente de Kars. Kars es peculiar. Kars es un villano principal, pero es opacado completamente por Wamu, tanto por su habilidad que al chile es más vistosa, como por su sentido del honor que lo hizo tan querido. Mientras tanto, Kars es un mugroso que en momentos hice así a odiar. Súmale a esto que no es un villano tan memorable, ni con una motivación con la que podamos empatizar. Supongo que por todo eso, el fandom lo considera uno de los peores villanos finales de Toyoyos, y a su vez, el personaje más odiado de su parte. Vamos, creo que incluso hay gente que quiere más a Straits o a ECDC antes que a este wey. El único que podría hacerle frente en un duelo de odio sería el wey racista del restaurante, pero ni siquiera sé cómo se llama, así que no lo puedo incluir en el top, así de irrelevante es. Uno de los recursos que he visto que utiliza mucho Araki para demostrar que un personaje es malo, es que le haga algo malo a un perro. Y la neta, sí que es efectivo, ¿quién no se enojaría por ver a alguien maltratando a un perrito? Pero nadie se pasó más de la raya que Vanilla Ice. Este wey, aparte de ser el simp más enfermo de Dio, también era un sociópata que puso en aprietos a nuestros protas. Acabó con Abdul, y encima desvivió a Iggy de una manera sumamente cruel. Al principio, sí caía mal por su personalidad tan lamebotas, porque era desesperante de ver cómo no podían hacerle frente. Pero fue lo que le hizo al pobre cachorro que selló su sentencia de muerte, y firmó el contrato de odio con el fandom. En serio, Iggy se sacrificó como todo un héroe, y luego llega este animal a pasarse de Edgy. ¿Cómo puede llegar a sentir algo por este tipo que no sea el odio más puro de la existencia? Con el último puesto, creo que todos pueden estar de acuerdo, que el odio está justificado. Casi tan justificado como el que todos sentimos por J. Yale. El hombre con las dos manos derechas atacó y acabó con la vida de la hermana de Polnareff. Esto ya de una lo haría un personaje odiable, porque aunque sea ficción, ya es natural, ya es por default odiar este tipo de acciones. Es una extraña empatía que se siente incluso por dibujitos. Pero a esto lo maximizamos unas, no sé, 5.000 veces, porque la víctima fue la hermana de Polnareff. Polnareff, el personaje que muchos consideran el verdadero prota de Stardews Crusaders. Con una personalidad carismática y divertida. Lo que te hace encariñarte con este güey y sentir con él sus tristezas. Y saber que J. Yale le dio un golpe tan duro, te hace odiarlo infinitas veces más. Peor aún, cuando avanzas en la serie y ves el episodio de Cameo. En donde nos muestran cómo Polnareff se ilusiona y hasta llora al creer que su hermana había vuelto. Cuando vi esto sentí... sentí tristeza. Y a su vez, maldije mentalmente un millón de veces a este güey. Y llegando a la parte 4, vamos con... ¿Shigechi? Esperemos que sigas con tus bromas en los juzgados españoles. Está muy violento, señor Zablos. Violenta tengo la polla. Aunque no lo crean, hay un gran grupo de enfermos en el fandom que odian injustificadamente a mi muchacho Shigechi. En este puesto, vengo a defenderlo. Si un personaje que les gusta aparece, no se hartan, gente. Es un personaje ficticio, son dibujitos, no es real. Soy Saúl Gottman. ¿Sabían que tienen derechos? La constitución dice que sí, y yo también. A ver, gente. Según he visto, muchas personas odian a Shigechi porque el güey es mal amigo y tacaño. Comprendo que mi cliente puede tener esas actitudes, pero considero que el odio es injustificado. Primero que todo, con lo de mal amigo es bastante debatible. Pues en un principio, tanto Yosuke como Kuyashu no mal utilizaron para ganar dinero con su habilidad. Y con lo de tacaño, consideren que cuando no quiso compartir el dinero con estos dos güeyes, tenía en sus manos una cantidad asquerosa de dinero. Es normal que el dinero corrompa a las personas. Sobre todo cuando fue su stand el que hizo prácticamente todo. No digo que sea un ángel, pero el odio es injustificado. Además, nomás recuerden cuando mi muchacho dio todo de sí para avisarle a Yosuke o Kuyashu acerca de Kira. Creo que es una de las muertes más tristes de todo Yoyos. Siguiendo con la parte 4, tenemos a Yoshihiro Kira. El fandom de Yoyos es... medio raro, gente. Aman a un manofílico desvividor, pero odian al padre sobreprotector que lo cuida. En un principio no se siente tanto odio por Yoshihiro, pero es que al chile harta de tanto querer cuidar a su hijo. Creando usuarios stands que no aportan nada y nomás están alargando el camino hacia la trama principal. Mencionó orifica al niño mugroso del piedra o pelotijeras. He aquí la razón por la que bajó la tasa de natalidad en Asia. La neta, que niño tan insoportable. Molestando y molestando a Rohan para jugar el bendito juego. No tiene nada que lo diferencie de los dos personajes secundarios. Pero es su actitud tan molesta que me hace odiarlo. En bento audio siento que no hay casi ningún personaje por el que solo pueda sentir odio. El más cercano a esto sería Diablo. Casi las mismas razones que con Cars. No es un villano del agrado del fandom. También es considerado como uno de los peores. Diría que algo que suma al odio sería su brutalidad. Pero al final eso se volvió meme y curiosamente creo que hay más gente que lo ama por el chiste del maestro panadero. Que gente que lo odia por haberle hecho eso a sus personajes favoritos. Así que... Está medio curioso el caso de Diabolo. Mención honorífica al innombrable. Sé que no es un personaje de Jojo. Sino que es un youtuber. Pero su avatar aparece en esta parte. Así que lo consideraré en este top. Es odiado por fan de Cuties. Mentiroso y peor aún. Por Peruan. Como les decía todo es culpa del Konoyaru. Conforme fue avanzado el trama de Jojo. Snoto Karaki empezó a crear villanos menos odiables y más carismáticos. Desde Stone Ocean creo que no hay un personaje más o menos relevante que sea odiado al nivel que los anteriores. Claro, a excepción de Sports Max. Mismo caso de Polnareff. Acabar con un familiar de un personaje querido te hace merecedor de una gran parte del odio del fandom. Y otro que no es tan odiado pero que al chile sí es molesto es Thunder McQueen. ¡El rayo McQueen, gente! Este pobre ser vivo refleja mi estado mental actual. Solo que al menos yo no soy tan molesto, maldita sea. Suena cruel. Y la verdad es que sí lo es. Pero es que... Pero es que este güey es... Es alguien complicado de querer por su baja autoestima. Mención orífica para el grupo que se cubre de sábanas blancas. Y no es especialmente para disfrazarse de fantasmas en Halloween, gente. En Steel Ball Run vuelve a estar complicada la cosa. Realmente aquí Araki se la rifó. Y no se puede sentir odio por prácticamente ningún personaje que aparece en la obra. Todos tienen un diseño grandioso. O una habilidad increíble. O una personalidad, motivación o pasado que te hacen quererlo. Incluso hay algunos que los tienen todo. Y si no lo tienen, pues al menos no aparecen lo suficiente para llegar a odiarlos. Así que, para no dejar esta parte sin representantes, me iré a por personajes que solo vimos unas pocas veces. El papá del Diego. El güey que intentó sobrepasarse con la mamá del Diego. Y George Joestar. El quien por un momento fue el patrón del Diego. Uno por violento y abandonador. El otro por mugroso. Y el último por mal padre y acabar con la autoestima de mi muchacho Johnny. Y si a esas vamos, incluyo de último momento al doctor que atendió mal a Johnny. Bueno, atendió mal. Uf, es un poquito suave comparado con lo que hizo este imbécil. La neta... Qué odio sentí por ese güey. Araki fue sabio al no meterlo más tiempo. Porque si no... Y ya para cerrar este top, porque no, no voy a incluir a The Joyolands. Porque no hay tantos personajes y los pocos que pueden considerarse un poco molestos, todavía se pueden redimir, todavía se pueden salvar. Vamos con la parte 8 y sus representantes. Al primero le pasa lo mismo que a Carse y Diablo. Un villano más bien malo y poco desarrollado. Pero a esto le sumas que tenía potencial para mucho más. Y para la parte más longeva de Joyos hasta la fecha, quedó muy cutre que su villano final hubiera sido... Tan desperdiciado. Y en el caso de Yoshu, ¿qué les digo? Un mugroso, un violento, un simpático, un envidioso, un cobarde, un degenerado, etcétera, etcétera, etcétera. En serio, no... No hay nada rescatable de este güey. No hay nada rescatable de este güey.